Hola, muy buenas a todos, soy Magentrex y hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno pues hoy os traigo un posible easter egg, un posible huevo de pascua de Gears of War 3 del mapa Paso Elevado y en primer lugar dar las gracias a dos usuarios, a Fallingades y a Gears Master 02 por compartir la información de este posible huevo de pascua ya que fueron ellos los que me enviaron un mensaje diciéndome que podría haber un huevo de pascua y bueno, ellos me dieron toda la información y yo he intentado pues hacer un vídeo explicándonos y tal así que bueno, muchas gracias y si alguno de vosotros sabéis algo más aunque no estéis muy seguros de si es un huevo de pascua o no, pues decídmelo y a ver que podemos hacer y bueno, pues vamos a empezar, la cosa es que en el mapa de Paso Elevado aparece cerca de un respawn cerca de un respawn, al lado prácticamente, como un cartel, una chapa, un cartel en el que pone así más o menos como mantén este lugar limpio, esta es tu casa seis días a la semana ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, si os acordáis de Gears of War 2 exactamente en el acto 3, Tormenta en Ciernes y en el capítulo 2, Orígenes, del modo campaña, claro pues si os acordáis, era así un nivel como un poco raro, ¿no? muy misterioso, la verdad, muy misterioso casi nadie, pues sabía muy bien a qué venía ese nivel y esa, digamos, no sé, no esa rareza porque ya os digo, era un nivel muy raro, muy curioso y para que os acordéis, era así un nivel en el que, pues, nos hablaba un tipo a través de televisiones y tal era así un edificio con mucha seguridad el tipo este, pues, estaba también muy obsesionado con la limpieza todo el rato estaba diciendo que las instalaciones estaban muy limpias la seguridad era muy buena y muy limpia también o sea, el tío siempre estaba así con... no sé, estaba muy obsesionado con el tema de la limpieza y de la seguridad y ahí hacían experimentos con... no sé la verdad con qué era si son humanos, si son lambents, si son... yo que sé, otras cosas, ¿no? la verdad no sé pero bueno, más o menos es para que os situéis en la zona que os digo si no, igualmente lo estaréis viendo en el gameplay este y ahí resulta, pues, que aparece otro cartel exactamente igual al de paso elevado, ¿vale? o sea, el mismo cartel que aparece en paso elevado aparece aquí también en... en una parte de esta misión, ¿vale? no sé la verdad si es un guiño hacia esta misión de Gears of War 2 o si es algo más que un simple guiño lo que sí es que está claro que algo tiene que haber si no es un simple guiño, algo tiene que haber porque no sé, no es mucha casualidad no es una simple textura que se repita en más sitios porque yo por lo menos, pues, no lo he visto en más sitios, ¿no? si vosotros lo habéis visto en más sitios, pues, no sé decidlo a ver si... y así, pues... ya podremos decir que no es un huevo de pascua pero yo por lo menos, pues, no recuerdo haberla visto el cartel este en ninguna otra parte, ¿no? además que el tío este, como ya he dicho antes pues está todo el rato hablando de la limpieza, ¿no? incluso creo que dice también eso eso que pone en el cartel, ¿no? que esta es tu casa durante seis días a la semana manténla limpia y tal, ¿no? la verdad no sé por qué dice que esa es nuestra casa durante seis días a la semana la verdad no tengo ni idea y bueno, pues... esto es todo como ya he dicho, no sé si hay algo más en paso elevado no sé si tiene... si hay algo más no sé si lo que hay que hacer es yo qué sé, hacer algo relacionado con la limpieza pero bueno, esto es simplemente es una suposición no digo que tenga que haber algo más pero lo que sí que está claro es que mínimo es un guiño, ¿vale? mínimo, como yo le llamo es un mini easter egg un mini huevo de pascua al ser un guiño pero pues no se puede ver la posibilidad de que haya algo más, ¿no? así que nada yo lo dejo ahí ahí ya si vosotros queréis investigar y tal a ver si encontráis algo pues adelante yo la verdad que me he puesto así como diez, quince minutos pero no he encontrado nada pero bueno, si vosotros os ponéis pues quizás encontréis algo quizás no pero bueno, esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo si les ha gustado, ya saben votenlo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta luego